En Boyacá hay un medio que te muestra lo que más amas desde otra perspectiva. Spix Films. Bien sea tu negocio, el día más esperado de tu vida, tu imagen ante el mundo o una idea que quieras comunicar. Porque más que una productora, somos una familia dispuesta a soñar en pixeles.